Este es al año, este es el año 21, y esta, la que está a la derecha, es del año 22. Conflicto, paro, en la izquierda, conflicto, paro, en la derecha. La misma fecha. La misma fecha, 7 de noviembre. Revisen, por favor. Vamos al siguiente periódico, ¿sí? Por favor, a ver si tenemos acá ya los tres ejemplares. También era paro indefinido. Exactamente. Fíjate, año 2020, a la izquierda, año 2020, cuando todavía no había asumido Luis Arce. A un día de asumir. A 24 horas de asumir la presidencia, paro contundente cuestiona elecciones. ¿Sí? Paro contundente cuestiona elecciones. Año 20. Año 21, el paro toma fuerza y el gobierno no cede. 2022, lucha por el censo, se extiende a todo el país. Le han puesto una foto del carnaval, pero no cambia la historia. Es decir, 2020, paro conflicto, 2021, paro conflicto, 2022, paro conflicto. El mismo día, ojo, estas son tres tapas del 7 de noviembre. A la izquierda, 7 de noviembre de 2020, al medio, 7 de noviembre de 2021 y a la derecha, 7 de noviembre de 2022. Los tres años, los tres años. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. El mundo. Un día antes de que asuma Luis Arce Catacora como presidente, paró Santa Cruz. Paro en Santa Cruz. Antes de que asuma Luis Arce. Siguiente año, no está destacado acá, pero los micreros se suman al paro, dice acá abajo, con una fotografía del micro. Era el día de paro. Bueno, lo reflejaba el día también en su portada, ¿verdad? Esto es 7 de noviembre del año 2021. Y esta es la fecha, la etapa de hoy, 7 de noviembre de 2022, paro nacional, marchas y bloqueos avizoran una nueva semana de conflictos. Los tres, los tres años, 2020, 2021, 2022, 7 de noviembre, exactamente la misma tónica. Ni qué decir el 19. Ahí también había paro. Ah, bueno, ese es otro momento. Ahí además el presidente no era Arce. Claro. El presidente era Morales. Hablamos ahí de cuatro años que coinciden paros y conflictos. Tres, uno antes de que Asuma, ya había ganado, un día antes de que Asuma, me acuerdo que mencionaban, querían la misma narrativa del 19, hablar de fraude, habían señoras afuera de los cuarteles pidiendo una intervención militar más o menos, casi idéntico a lo que se veía y se vivía la anterior semana en Brasil. Correcto. ¿Pueden volver a la anterior con el día? El día también ilustra los tres. ¿Coincidencia, casualidad? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo hasta Santa Cruz, a Hugo Siles, quien es cientista político y con quien vamos a compartir estos próximos minutos de nuestra primera edición informativa aquí desde La Paz. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Te mandamos un afectuoso saludo. ¿Cómo amaneció Santa Cruz? Ya su día número 17 de paro. ¿Se siente o no se siente? ¿Cuál es tu primera valoración, Hugo? Bienvenido. Un abrazo, como siempre. Buenos días, gringo. Un placer estar en tu programa. Bueno, el día 17 de un paro bloqueo indefinido en Santa Cruz es absolutamente nocivo y perjudicial a la población. Porque aquí en Santa Cruz, en este momento, hay muchísima gente que no puede transitar, que no puede circular a sus lugares de trabajo. Hay gente que está organizada para bloquear, para estar en permanente estado de alerta en su punto de bloqueo. Obviamente, esto es organizado y, claro, ya se siente una situación de estresamiento social, de tensionamiento, que en definitiva es totalmente irracional y que ha generado, en estos 17 días, una serie de manifestaciones que reflejan la miseria a la cual se ha llegado con esta extrema medida, toda vez de que hay no solamente escenarios de violencia, de racismo, de intolerancia, de cortarle los derechos que tiene el ciudadano de transitar. Es decir, en este paro se resume, gringo, una serie de complejos y de manifestaciones que la propia sociedad expresa de forma, pero absolutamente irracional. Y hemos encontrado una ciudad que otrora dinámica con actividades económicas, comerciales, gastronómicas, tan pero tan representativas de Santa Cruz y de Bolivia misma, a una ciudad paralizada, con basura acumulada en diferentes lugares de la ciudad y, obviamente, con estas fotografías que dan cuenta de una paralización que, obviamente, no tiene ningún sentido, máxime, si hay en Trinidad un diálogo técnico, una mesa técnica multisectorial que está avanzando, un diálogo para poder establecer la fecha del emperonamiento, no tendría sentido tomar esta medida y, más bien, asumir de manera más civilizada un acompañamiento al diálogo que se está desarrollando en Trinidad B. Y, por último, en Trinidad B. que Santa Cruz o el presidente está de espaldas a Santa Cruz, que no quiere a Santa Cruz, tratando un poco de machacar en esa idea. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos temas? Obviamente, tú has estado allá, seguramente has vivido esos momentos y tendrás una valoración respecto a ellos. Bueno, no es una casualidad que esas tapas de periódico, de diario gringo, forman parte de, precisamente, una agenda que mantiene y maneja la oposición política en Santa Cruz, en particular, pero también en general en el país, que, obviamente, tal vez falta una etapa ahí, la del año 2019, pero se repite el mismo correlato de buscar el escenario de desestabilización y de convulsión, el escenario propicio. Lo que sucedió a finales de octubre, principios de noviembre del año 2020, es realmente vergonzoso, toda vez de que hubieron resultados electorales contundentes, pero aquí en Santa Cruz, al menos, yo lo pude ver, hubo toda una intención de desarrollar una suerte de protestas, pero que se tendían a masificar o a profundizar, no solamente afuera de los cuarteles, acá en Santa Cruz, sino que empezaron a bloquear algunas arterias, algunas calles de la ciudad. Yo recuerdo muy bien que, en ese momento, yo salí, como cualquier ciudadano, estábamos circulando, y mucha gente protestaba, en ese momento, de bloqueos que había en la ciudad. Y, claro, protestaba la gente porque la medida que habían intentado instalar desde Santa Cruz, la oposición, los cívicos, etcétera, era una medida que contrastaba con el momento de la decisión electoral que había tenido el ciudadano, y conocido los resultados que le dieron la victoria a Luis Arce, con más del 55%, la misma población, que probablemente no haya votado, incluso por el presidente Luis Arce, se molestaba porque la medida no tenía cabida en la realidad a la que se despertó el país con un presidente electo ya mediante las urnas, el voto, y precisamente por eso es que esta medida que estaba tomada bajo cálculos políticos, por supuesto, fue desestimada horas después que la gente empezó a salir a las calles y se enfrentó con otros ciudadanos que bloqueaban por este motivo. Ya no podían decir que no había democracia, no había libertad, cuando precisamente había un resultado electoral que validaba no solamente el triunfo del presidente Luis Arce, sino que cerraba, o ya estaba con el cierre de un gobierno de facto de 11 meses que había prácticamente secuestrado el país en términos de salud y de persecución de contra ciudadanos y conculcación de derechos humanos. Quiero recordarles, estamos compartiendo estos minutos de conversación con Hugo Siles, quien es cientista político, él vive en Santa Cruz y está haciendo su lectura de este momento difícil, complejo, que se vive allá en el departamento de Santa Cruz. Hugo, tú lo has dicho hace un ratito, la expectativa está puesta en lo que vaya a acontecer allá en la mesa de Trinidad. ¿Consideras que es una suerte de mesa que está un poquito aprisionada, o está un poquito condicionada a este insistente discurso de los organizadores de este paro allá en Santa Cruz en torno a que el censo tiene que hacerse sí o sí en octubre del año 23, si no lo contrario va a equivaler a continuar, no sabemos por cuánto tiempo, indefinido, el paro y las otras medidas que están implementando allá? ¿Cómo valoras tú este trabajo que se está haciendo allá? ¿Tú consideras que se va a poder finalmente decidir allá una fecha y esa fecha va a terminar siendo respetada por todos independientemente del resultado? ¿Cuál es tu expectativa respecto a este tema, Hugo? Bueno, yo creo que la instalación de esta mesa técnica multisectorial en Trinidad Gringo tiene precisamente una misión y un trabajo que concluir y es el de definir la fecha del empedronamiento del censo y para ello han asumido y han acordado todo lo que están ahí, son alrededor de 40 técnicos que representan a diferentes municipios, está también la gente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz y han asumido una metodología de revisión, en principio de presentación de los cronogramas y la propuesta que tiene cada uno de los asistentes y en segundo lugar una metodología que implica la revisión de los 700 eventos que tiene el cronograma del INE. Si bien el inicio de esta mesa empezó un poco con algunas dificultades, pero yo creo que más que todo por el nivel de expectativas que tienen los asistentes. Lamentablemente en Santa Cruz, cuando se les circunscriben y se les limitan los espacios para poder desarrollar un diálogo técnico, finalmente hasta una negociación y una salida a este tema, es muy difícil que unos técnicos, una comisión interinstitucional de Santa Cruz pueda desarrollar un trabajo normal. Recordemos que el propio gobernador Camacho dijo que no se iba a aceptar otro resultado que no fuera Censo 2023. Entonces, si tú estás sentado en una mesa con otros técnicos donde se está discutiendo este tema, obviamente ya tienes un condicionamiento para poder sentarte a trabajar y a desarrollar y concertar de manera técnica estos temas. Entonces, creo yo que en la segunda jornada, y ya vamos a ir a la tercera jornada, se están revisando todos los eventos. Una vez revisados todos los eventos, se está también haciendo énfasis en cuáles pueden desarrollarse de manera paralela, cuáles pueden acortarse. Yo creo que esta es la salida metodológica. Claro, uno podría pensar, ¿por qué tardan tantos días? Bueno, este es el trabajo precisamente de razonamiento técnico al cual se había convocado. Esta no es una mesa donde se están haciendo discursos políticos, sino se está revisando una a una las etapas y los eventos que corresponden al proceso de cronograma censal. En todo caso, lo que debiera haber sucedido, y esto es lo más civilizado que debe desarrollar cualquier sociedad en cualquier país, es que frente a estas muestras de trabajo técnico, de diálogo, de haber sustituido la violencia verbal, los enfrentamientos, los ataques de unos y otros, por una mesa de diálogo y de trabajo técnico, debieran los organizadores del paro en Santa Cruz dar señales de una actitud civilizada y ya bajar esta medida extrema y necesaria. Claro, si a eso se le suma que los asistentes de Santa Cruz a esta mesa técnica permanentemente necesitan hacer reportes a la gente que está aquí organizando el paro, bloqueo en Santa Cruz y se mediatizan estos temas, por supuesto que se va a generar otro clima político paralelo que no ayuda y no creo que sea contribuyente a la finalidad y objetivo que tiene esta mesa técnica multisectorial. Tienen que allanar el trabajo técnico, tienen que resolver de forma técnica la fecha del emperonamiento. Si va a ser a finales del año 2023, si va a ser al principio del año 2024, eso va a ser resultado precisamente de este trabajo. Y más allá de la demora que puede uno pensar, creo yo que hay que reconocer que el trabajo ahora sí es responsable con establecer una fecha que esté en función también de garantizar la calidad del censo. No se puede, y seguramente ahí se está discutiendo, no se puede bajar o acortar un evento sin que eso implique consecuencias sobre otros eventos que tiene este proceso censal en Bolivia. Entonces hay que tener paciencia, lo que obviamente creo que falta en Bolivia en este momento, y asumir de que este trabajo seguramente demandará algunas horas más. Hoy se reinstala esta tercera jornada en Trinidad y seguramente que en las próximas horas, esperemos que sea hoy, se pueda ya allanar una salida, una definición sobre la fecha del empadronamiento. Pero lo que hay que evitar en este caso son esas cosas que permanentemente le gustan a algunos políticos en Santa Cruz, que sus representantes reporten de manera inmediata estos temas, haciendo un flaco favor a esta mesa técnica multisectorial que, insisto, está trabajando de manera incesante en buscar precisamente una salida técnica a la fecha del empadronamiento del censo en Bolivia. Tú que eres conocedor de la ciudad, de Santa Cruz, de la gente, etc., seguramente tendrás algunas valoraciones respecto a cómo podría venir a desencadenarse este paro, cómo salir de este paro, porque ya lo dijimos hace mucho tiempo, mucho antes de que se tome la decisión inclusive de lo fácil que es a veces, o relativamente fácil que es entrar a un paro, y lo difícil que es salir de un paro de estas características, ¿no es cierto?, en términos de costo político, en términos de las condiciones en las cuales justamente superas esta medida. Un poco eso seguramente será lo que está ahora mismo evaluando la gente que ha hecho la convocatoria al paro. Se están acercando a los 21 días, ¿no es cierto?, ellos que han estado utilizando sistemáticamente ese número 21 como una suerte de cabalístico. En cuatro días estaremos en día 21. Bueno, probablemente ellos tenían en su horizonte o en su perspectiva que en esa fecha estaría llegando el señor Camacho acá con su Biblia, entrando a la Plaza Murillo o a la Casa de Gobierno, una cosa así, que pareciera que no está ni siquiera cerca esa posibilidad. ¿Cómo crees tú que se sale de esto? ¿Qué crees tú que va a terminar haciendo finalmente el Comité Cívico en el entendido de que estas decisiones que se estarían tomando en Trinidad podrían demorar hasta cuatro y cinco días más? ¿Va a aguantar Santa Cruz este tiempo más, este adicional, y llegar a superar la marca ya de 21 días? Bueno, gringo, yo creo que está claro, y eso quedó en evidencia, de que hay un encuadre de presión política ejercida desde la figura que hoy representa el gobernador Camacho, es el organizador, el principal financiador y responsable de este paro o bloqueo que se ha desarrollado en Santa Cruz. Por debajo de Camacho están los otros miembros del Comité Interinstitucional, así llamado, y digo por debajo porque el encuadre, la presión y el condicionamiento lo ha establecido Camacho. En ese contexto, como él no está próximo a estos temas técnicos del censo, por supuesto de que la única salida que él, y esto lo ha dicho públicamente, asume como una salida para darle victoria a su cálculo personal y político, es que el censo de población y vivienda en Bolivia se realice el año 2023. Ahora bien, esto necesariamente va a tener que ser producto del resultado de la mesa técnica, si es el 2023 la fecha del empadronamiento o es el 2024, igual creo yo que para poder salir de este paro y cerrarlo necesariamente va a tener que hacer una concentración, eso seguramente van a ser una concentración, y ejercer ahí una suerte de encabildo, digamos, hacer también las respectivas consultas. Eso es lo que van a hacer. O sea, si mañana se tiene la fecha definitiva del censo del empadronamiento, sea el 2023 o el 2024, todavía aquí en Santa Cruz, el trámite para poder salir de este paro bloqueo, que está organizado por ellos mismos, va a tener todavía que tomarse un tiempo hasta la convocatoria nuevamente seguramente ante el monumento del Cristo, toda una concentración, y hacer uso de estas formas de narrativa, de interpelación, de manejo de algunos términos, tú lo has dicho, una suerte de recordatorio a la antesala al golpe de Estado del año 2019, ese paro de los 21 días, todo eso forma parte de una simbología, de un cálculo político, de precisamente una agenda política que tiene el gobernador Camacho y otros políticos de oposición acá en Santa Cruz. Entonces, va a tener que tramitarse una suerte de salida, si es que el paro, si es que el empadronamiento es el 2023, si es que resultare definido técnicamente que se puede hacer el 2023. Si fuera el 2024, yo creo que las cosas acá en Santa Cruz, al menos en el cierre de este paro, todavía van a tener que esperarse, y nos aproximamos ahí a un escenario muy complejo, porque la gente acá en Santa Cruz, que acompaña este paro y que forma parte también de la organización del mismo, obviamente que ya ha alcanzado niveles de beligerancia y de violencia que no corresponden a ninguna concurrencia de manejo, al menos en este tipo de extremos, de medidas que se han desarrollado en Santa Cruz. Cada vez sube la intensidad del termómetro en cuanto a la violencia, a la intolerancia que tienen la gente en las calles. No quiero pensar, gringo, cómo será si es que las expectativas que tienen aquí los políticos, el gobernador Camacho, no se satisfacen con la fecha del empadronamiento, lo que puede pasar aquí en Santa Cruz. Realmente es complicado porque ya existen formas y actitudes y comportamientos violentos, y obviamente eso podría traer consigo cualquier resultado, como lo ha definido Camacho, cualquier resultado que no sea del 2023, aquí se va a generar seguramente otro tipo de medidas y de actitudes que son absolutamente desproporcionadas y que ya marcan una suerte de manejo, pero totalmente irracional de los actos. Por lo tanto, yo me quedo con que se busque alguna posibilidad intermedia, se deje de manera técnica sustentada cuántos meses, o cuánta es la diferencia muy corta de meses entre el 2023 y el 2024. Seguramente que eso tendrá que definirlo la mesa técnica respectiva, pero no quiero pensar, gringo, en las formas y comportamientos que seguramente han calculado o han previsto también acá en Santa Cruz, porque ya el clima es un clima adverso, pesado, de un estresamiento social, de un tensionamiento muy complejo, que yo no he visto ni siquiera el año 2019. Es decir, hay todavía más intolerancia y más formas de resolver mediante la fuerza, mediante la violencia, los hechos que suceden en las calles, incluso con ambulancias, con gente que tiene alguna dificultad y que quiere pasar por algún punto de bloqueo, es sometida a violencia verbal y también física. La última pregunta que quiero hacerte, Hugo, a propósito de estas tus últimas reflexiones, que obviamente nos generan una profunda inquietud, ¿qué pasaría si eventualmente se optase, por ejemplo, por la propuesta que ha hecho Johnny Fernández, que es hacer el censo en diciembre del año 23? Habíamos escuchado ya algunas voces, por ejemplo, de Pando, de Beni, que es el momento en el cual la gente se va a la zafra, no está en su lugar, entonces podría ser una toma no representativa del censo en esas jornadas, pero bueno, digamos, en ese contexto de los análisis y las probabilidades técnicas, considerando que el gobierno siempre ha argumentado y ha dicho, señores, si estamos tratando de hacerlo el censo en 24, es para que sea un censo de calidad, un censo bien hecho, recordando que los expertos internacionales le dijeron al gobierno, el censo debería hacerse para que tenga condiciones óptimas en octubre del año 24, ¿no es cierto? Y el gobierno adelantó y dijo, bueno, lo haremos entre mayo y junio, ahora entiendo que la última propuesta fue abril, ¿verdad? Pregunta, si se recortasen esos otros cinco meses decidiendo hacerlo, vamos a suponer la primera quincena del mes de diciembre, porque la segunda es Navidad, es Año Nuevo, etc., salvo que se decidiera hacer entre semana el censo, ¿no es cierto? ¿Quién perdería con esto? ¿Cuál sería el factor que podría impedir que se avance, por ejemplo, a este acuerdo sobre diciembre del año 23? Bueno, el presidente de Estado Luis Arce ha señalado que todos los ciudadanos bolivianos tienen que ser censados, tienen el derecho precisamente a ser censados, y en ese contexto, asumiendo que hay dificultades en el departamento del BN, con relación a factores climáticos, a la movilidad laboral, es un tema que resulta complejo, seguramente que hay alguna forma para tratar de disminuir esto de la ausencia de una población que se recorre laboralmente hacia otras localidades, habrá que ver cómo resuelven de manera técnica la actualización cartográfica ahí, y creo que la cuestión técnica ahí es muy complicada, pero también podrían haber algunas alternativas de solución. Diciembre del año 2023 podría ser una fecha intermedia, es cierto, esto tendrá que ser sustentado y tendrá que ser argumentado, y además tendrá que mantener el hilo de calidad. Creo que los temas que se refieren al Beni y a Pando en cuanto a la movilidad laboral y otros imponderables probablemente podrían ser atendidos, eso tendrá que verlo bien el INE, además en coordinación con municipios que son los que reciben o despachan una población inmigrante ahí que de manera temporal hace un trabajo golondrina, pero creo que eso también, como dije anteriormente, traería aquí en Santa Cruz una serie de cuestionamientos porque les han dicho octubre del año 2023 y vienen con diciembre del año 2023, digamos, si es que se diera esa figura. Y como dije, el cierre va a ser complicado porque ya están jugando aquí en Santa Cruz, el gobernador Camacho y compañía están jugando a cálculos políticos y a una narrativa que obviamente no les permite visualizar pérdidas en este tema. Entonces habría que ver cómo reciben. Y por eso es que esta mesa técnica debe tener un hilo de diálogo también político. Si bien los técnicos allanan todo la base para poder resolver lo técnico argumentado y presentado, necesariamente hay que tener un hilo de comunicación política para hacer estas consultas y para poder salir de forma negociada en este tema. No creo que este tema se resuelva tan solo definiendo una fecha, que sea el 2023 o el 2024, sino tiene que haber una salida también negociada políticamente para poder alcanzar un acuerdo que permita aplacar y resolver todo este tensionamiento provocado que trata de escalar, que buscan generar los escenarios de convulsión y desestabilización acumulados y que obviamente esto debe ser concluido con una conversación, diálogo, consultas, en este caso políticas, que necesariamente deben hacerse una vez que se resuelva de manera técnica los argumentos y el razonamiento que permita establecer una fecha ideal para el emperonamiento del censo político. Muy bien, Hugo. Pues simplemente agradecerte, como siempre, por la gentileza que tienes de regalarnos un poquito de tu tiempo. Nos ha parecido muy buena tu intervención. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Un cariñoso, afectuoso saludo hasta Santa Cruz. Y seguramente próximamente, en algunos días, estaremos nuevamente convocándote para, esperemos ya hacer la evaluación final de este conflicto que esperemos se resuelva lo más pronto posible, aunque por lo que tú nos cuentas, hay más razones para ser un poco cauto, cuando menos, quizás no tan pesimista, pero cauto, para ver cómo se va a ir dilucidando este tema. Muchas gracias, Hugo. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Gringo, por la oportunidad. Buenos días. Muy amable. Muchísimas gracias. Hugo Siles, cientista político, desde Santa Cruz, compartiendo su percepción sobre este conflicto que ya, como ustedes saben, anda por su día número 17.